Gracias a todos los que siguen este canal, noticias actualizadas, no olvides suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. El expresidente de la República Dominicana, Danilo Medina, se incorporó este martes al Parlamento Centroamericano Palacen, luego de ser juramentado como miembro titular ante el Pleno. Además de Medina, también fue admitida como miembro titular del Parlacen. La ex vicepresidenta Margarita Sedeño, ambos fueron juramentados durante una sesión plenaria extraordinaria celebrada de manera virtual. Danilo Medina recibió felicitación de representantes de bancadas nacionales que reconocieron su labor como aliado de la integración regional durante la sesión de juramentación y toma de posesión de junta directiva para el periodo 2020-2021. Asumió la presidencia por el Estado de Honduras, Fanny Salinas, quien se refirió a la educación, migración y lucha contra la corrupción en la región. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte, nos vamos a ver en un próximo video.